¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿A los 8? ¡No! ¡Sí! ¡Qué pasa! ¡¿Dónde voy?! ¡Joder! ¡No te vas con ganas que salen a la grasa! ¡Joder, es quito para hacer! ¡Joder! ¡Joder, es quito! ¡Joder! 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 ¡Joder, es quito! ¡Joder! ¡Joder, es quito! ¡Joder! ¡Vamos al extraño! ¡Vamos al extraño! ¡Vamos al extraño! ¡Dontaje! ¡Listo! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Esta es difícil! ¡Pégale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pégale! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Vamos a ver la repetición. Sí, no se barrió. Vamos. Vamos. Bien, defensa. Bien. Bien, defensa. Bien. 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 Vamos, vamos, pero no. Vamos, vamos, pero no. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 ay. Ya. Llega, lega, 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 lega. Bien. Bien, defensa, bien. Vete, 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 vete. No. No, no, no. No, no, no. Vete, vete. Vamos, vete, vete. No, 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 no. No. Vete. 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 Mi túnel, ¿eh?, ¿sí? Mi túnel, ¿eh?, ¿sí? Yo puedo enseñar. Dime que te enseñe, yo te puedo enseñar. ¡No! 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 ¡Ya está, Rick! ¡Ya está! ¡Adiós! 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 ¡Va a salir en video! ¡Los que siguen!